Omega el Lobo, rap de Padre Zorro O sea, sacó un rap de Pico de Oro, cuidado Valor, dice Mira, 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 mira Se va a quedar calvo para el vídeo Metiéndose en el papel a tope Hola, y sale Yoelus en el videoclip Yoelus, ¿tú qué? ¿Estás en todas o qué? Valor O sea, esto lo grabó Yoelus para el videoclip No es de antes porque sale diciendo la letra de la canción Mira, mira, está cantando la canción Heterofilia, hay heterofilia y homofilia Oh, qué buena Tío, Omega es el puto amo, eh Las letras que se mandan todas llenas de referencia, 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 referencia Es épico eso ¿Quién? ¿Quién Pico de Oro? ¿Comprobación de Zorrete? ¿Estando activos a mi modo? ¿Quién? ¿Quién Pico de Oro? ¿Pico de Oro? ¿Comentaristas entrando? ¿Qué en escena saben todos? ¿Quién? ¿Quién Pico de Oro? ¿Pico de Oro? ¿Comprobación de Zorrete? ¿Estando activos a mi modo? ¿Quién? ¿Quién Pico de Oro? ¿Pico de Oro? Voy a regar mi epidemia Por todo el mundo entero Tanto que el que no sea calvo Se querrá pasarla a cero Aunque ya hay muchos que dejan su apoyo a chorros Y unas cuantas zorritas que siguen a papi zorro Wey protein me patrocina Destacable suplemento con el Kodi Calvo Se equivocó, ¿no? Dijo My Protein Ah, no, Wey Protein, dijo Para acá En fit, ¿no? Pero ya saben, usen Yerai O sea, prosis, código Yerai Ya saben Destacable suplemento con el Kodi Calvo 15 puedes obtener descuento Si la vida te tira, haz otro levantamiento Y verás que hasta un strongman le darás Enfrentamiento Solo ves por tus metas Nada podrás frenarte Si algo no te beneficia Solo deshazte del lastre Muchos conocidos bien no te desean todos Pero tú recuerda el Lemus Un lobo camina con lobo Ando pelón como el Avatar Calvo como Saitama Y digo que estoy calvo Porque se me vienen ganas Calvo como un cholín Con corazón de guerrero Ando pelón como Krillin Solo que yo nunca muero Y este domingo espera Una nueva misa Ando pelón como Krillin Solo que yo nunca muero Qué grande, ¿eh? Y es verdad lo que pusieron en el chat Que calvo se le ve como más mamado, ¿no? Parece que está más fuerte ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? Que grande, ¿no? O sea, como muy bien hecho El videoclip, ¿eh? Va subiendo la calidad Omega Lobo A ver si Le voy a preguntar ¿Quién es el siguiente? ¿De quién debería ser un rap ahora, tío? Mis respetos al padre zorro Al pico de oro Ey, yao Ey, yao Desde Caracas, Venezuela El puto low Qué grande, ¿eh? Un rap de fin, Nico Me quedé calvo Me quedé calvo Escuchando este tema Cero Pedazo de me gustas ¿Qué les pareció? Está guapo, ¿no? Un rap de coque El rap de coque sería ampliado Uno, dos y tres Ya me conocéis Cuatro, cinco, seis Todos lo veréis Siete, ocho, diez Yo no sé contar Si Pico menciona esto en la misa Ni podré ignorar su para el No, seguro que sale en la misa Voy a apuntar Para luego subir los trocitos A YouTube y tal, ya saben Y analista por excelencia Es el rey de los pelones Doy misa a los domingos Analizo transformaciones Como Brapigüe ruso Que con Rocky peleó La de León O Estreita Que es calvo como yo Los calvos somos la hostia